No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia, amada mía, estoy Pálas, nüanses, no todo es absolutamente Y luego aquí el motor работает, yo escucho como el funciona Me detudo se escucha esto ¿Nosamente sabes lo que lo entiendo para rusca? ¿Vamos todo lo entiendo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Él para mí me pela. Yo digo, sí. Sí. Gracias. Puedo, señor. Gracias, señor Юрий Михайлович. ¡Pero! ¡Sdoro! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dios? Yo digo, sí. ¡Dios! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!